Bueno amigos, por acá estamos nuevamente con los videos, ¿verdad? El día de hoy pues les comento ahí que le hice una compra no grande, no era una pequeña Ahí de la persona que había hablado en un video acerca de que la mamá la tenía pues mala Gracias a Dios pues ya se la operaron, solamente que dieron la mitad del dinero y ahorita les falta la otra mitad Y ella no se da por vencida, vean por acá, vean que no son mentiras El día de hoy vendió panes con carne y siempre ella me ofrece, ¿verdad? Entonces yo le dije que me hiciera 10 panes, le hice la compra de 10 panes Y voy a ir ahorita a encontrar personas ahí que están necesitadas, ¿verdad? De un rico pan, que no han comido, ¿verdad? Entonces vamos a ir a buscar ahorita Y le hice este video para que se den cuenta que pues a mí siempre me gusta estar apoyando Y ese video lo hice por una persona que dejó unos comentarios ahí que definitivamente yo lo eliminé Yo lo eliminé porque me molesta que una mujer venga y esté criticando a otra mujer, ¿verdad? En la forma que ella lo hizo pues se ve feo Si esta persona tiene mamá, espero en Dios que nunca vaya a pasar por lo que esta mujer está pasando Y si no la tiene pues Dios sabrá, ¿verdad? Pero se ve feo que vengan y comenten esas cosas feas Y también, ¿verdad? Diciendo que yo suele ir a pedir dinero Yo pues, yo desde un principio les dije a ustedes a que me iba a dedicar, ¿verdad? A hacer de toda clase de contenido Y porque personas me han dicho que siempre siga grabando casos, ¿verdad? O que quieren ver diferente contenido Por eso es que yo lo hago Pero si a esta persona no le gusta esta clase de videos Pues que no los mire, es simple, ¿verdad? Que no los mire y ya Pero que no esté dejando comentarios feos Que feo se ve eso de que una mujer hablando de otra mujer Y sobre todo de una madre, ¿verdad? Recuerden que todos, todos nacimos de una madre Y se ve feo que esté hablando eso Entonces, yo pues, sigo acá Como les dije, hice la compra de 10 panes Y ahorita les voy a mostrar a ustedes A quienes les vamos a regalar esos panes El día de hoy, pues, le pedí el favor a Gil que me acompañara Gil va manejando acá En lo que yo voy acá, viendo a ver a quién me encuentro por ahí Porque acá se encuentran muchas personas que andan trabajando Que están necesitadas de un plato de comida, ¿verdad? Y por qué no le decepción hoy de regalarles un pan Ayudando a la persona, a la hija esta Que está luchando por recaudar el dinero Para pagar la operación de su mamá Y también ayudando a las personas Que están necesitadas de un plato de comida Entonces acá les voy a mostrar yo a ustedes A quienes les vamos a ir regalando, ¿verdad? Bueno amigos, vine acá al camión de la basura Entonces ahí hay dos personas Les voy a mandar a dejar a Gil Gil, decirles que quieren un supanito Un supanito, para que coman ahí Ahí hay dos, miren, les vamos a mostrar ahí Y para que vean que no son mentiras Pues vamos a mostrar acá Ahí hay un PMT que cuida el camión de la basura Ahí está Como les digo, no se olviden, no se olviden De las personas necesitadas Nunca hagamos de menos a los indigentes Recuerden que todos Ante los ojos de Dios valemos lo mismo Por ahí, se quedaron contentos con su panito Están algo chiviados Ahorita se lo van a comer Gracias, que Dios los bendiga Gracias, mi hijo, vámonos Bueno, vean, por ahí anda A esta clase de personas que le quiero regalar también Vean, acá ahorita son las 12 del mediodía El sol está fuerte, fuertísimo Estamos en puro verano hoy en día Ahí anda un señorón A esta clase de personas le quiero regalar Porque si se dan cuenta, anda lleno de producto Y dale despacio Anda lleno de producto, vean por ahí Ahí te lo vamos a regalar Permítame Permítame, vamos a regalar No pude grabarlo Pero ahí les regalé Y en contento yo Más personas por acá en el mercado Que andan vendiendo así Los aguacates Los aguacates Ahí pará Pone tus luces de emergencia Vamos a mostrar ahí Bueno, ahí me hace el favor Gil De ir a dejar Cerra la puerta Porque si no va Que Dios los bendiga Pobrecitos Bueno, acá hay otra vendedora Vean por ahí Ahorita voy a mandar a dejarle otro más Por ahí mandé a regalar otro pan más Ahí hay otra vendedora más Que me imagino que hasta ahora Ni siquiera han comido Vean por ahí Que agradecida La verdad que como les digo Mis personas Mi gente bonita Que está viendo acá el video Nunca, nunca Hagan de menos a nadie Recuerden que ante los ojos de Dios Todos valemos lo mismo Que te dicen Gil Que Dios los bendiga Contento Contento para ti Ya ves Entonces vamos a buscar por aquí Más personas, verdad Para poder arreglarla Como les digo El sol acá está fuertísimo Y yo me arriesgué Hasta sin gasolina Ando acá ahorita El carro pues todavía No me ha venido repuesto Y no me importó Así lo cargo Estoy esperando que venga repuesto Para poder repararlo Y ahorita vamos a buscar Más personas acá Todavía nos quedan unos panes más Y ahorita vamos a seguir mostrándoles Allí a quienes les vamos a dar Bueno por ahí Hay otro vendedor Que anda ambulante ahí Vean anda vendiendo Y nadie le compra La economía está muy mal Ahorita parate atrás de él Atrás para enfocar ¿Verdad? Donde lo estás entregando Ahí caminan rapidito Y se lo entregar ¿Verdad? Yo para mostrarles a ustedes Acá ando grabando ¿Verdad? Bueno Ahí viene muy emocionado No sabe lo Según que es para comprarle Vean por ahí Qué bonito se siente Poder andar Regalando Un panito por acá Bueno Por ahí va Hay un niño también Por acá Ahí hay un niño Vendiendo ajos Ahí lo vamos a Gil se va a encargar siempre De silbarle ahí Y llevarle ¿Verdad? Vamos a mostrar por ahí Que le va a dejar Su panito aquí A ver si lo alcanza todavía Vamos a mostrarles Ahí va el niño Hasta adelante Ya se le adelantó Camina rápido Ahí lo voy a encontrar Ahí lo veo Ahí está No puedo enfocar mucho Hasta allá Pero Ahí va el Gil ya Pobre niño Ya contento Con su panito Bien contento Vamos a seguir buscando Personas acá Todavía nos quedan Tres panitos más Y acá hay una señora más Que está mala De su piernita La otra vez La están grabando Ahí en un canal Ahí le vamos a enjalar Un panito también Para que pueda comer ¿Verdad? ¿Verdad? Qué bonito Como quisiera uno tener Y darle a todas las personas ¿Qué te dijo el niño de los ajos? Que no hubiera almorzado Que se iba a almorzar bien rico ¿En serio? Ya ves que se siente bien bonito Yo la verdad Me siento bien emocionado Imagínate yo Sí Me gusta Yo siempre Y no es que Porque esté grabando Vos más que nadie me conoces Que siempre así he sido Y a veces ahorita Ando le va a buscar a Margarito Porque quiero darle Y no lo encuentro Y como él siempre Se mantiene por acá Ayudándole a los verduleros Los que venden verduras ¿Verdad? Y todo eso Y no lo miro Margarita igual ayer Llegó allá a comer conmigo Ah, qué bueno Ajá Y también el domingo Pues fui a comprar Chaumin chino Arroz chino Y nos fuimos con mi hijo A comer Y con Andrea Y nos lo llevamos Ay, era visto Que emocionaba Andaba Y como el tío me dice Tío me dice ¿Y esto qué es? Y esto es Chaumin chino Le dice arroz chino Y era como estaba comiendo Esperamos en Dios Que lo pueda encontrar por acá Vamos a ver si lo encuentro Bueno amigos Y nos dijeron Que Margarita está por acá El día de hoy trabajando Nos venimos a buscarlo A ver si Si lo encontramos acá Si lo encontramos acá Pues le vamos a dar Cabar los dos Que sobraron Porque No es porque sobraron Sino que Porque él pues Yo como se los digo a ustedes Es una persona muy sufrida Eh Y a mí lo que me molesta mucho Es de que hagan de menos A las personas así ¿Verdad? Entonces ya porque lo ven Por su Por su ¿Qué le podríamos llamar? Porque es alguien especial ¿Verdad? Entonces Lo quieren hacer de menos Muchas personas Y aprovecharse ¿Verdad? Entonces eso no es así Entonces Nos dijeron que por acá Estaba trabajando Vamos a ver si lo encontramos Yo creo que sí Es el que está allá Fíjate Él es va Él es Ahorita Ahí te parques un poquito atrás Para que vean las personas Que es trabajador Vean El día de hoy está haciendo tostadas Y bajo el Tortillas Miren bajo el sol Ahorita les vamos a mostrar Para que se den cuenta Que Margarita es una persona Muy trabajadora Por aquí Aquí hay otra dueñita Trabajando con él Entonces Por acá Quédate Vamos a mostrar Te doy el Acá Ven por ahí Ahí está Margarita Para que vean Que no son mentiras Margarita es muy trabajador Vean Ahí está haciendo Lo que son tortillas Para hacer tostadas Las famosas tostadas Vean Ahí está Margarita Bajo el fuerte Sol Ahí le mandé Dejar el pan Y hay otra dueñita Trabajando con él Vean por ahí Bien contento Él me dice Tiemel Me esparte el corazón Me esparte el corazón Vean La verdad que Familia Gracias por apoyarme A compartir los videos Sin ustedes Yo no soy nada Acá Ahí se quedo bien contento Ahí está bajo el sol Trabajando ¿Qué te dice? Ahorita Mira Bien contento Ya tengo hambre Ya es pobrecito Entonces amigos Ahí para que se den cuenta Que Margarita es una persona Muy trabajadora Que Dios me los bendiga Y no se olviden En compartir los videos Y en dejar sus comentarios Nos vemos hasta la próxima Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver